Abrázame fuerte. Es demasiado salado. No te metas en esto. No te metas en esto. Siento que hace calor. Siento que hace calor. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Lo mismo de siempre. No me tomes el pelo. ¿A dónde quieres ir? No comas demasiado. No comas demasiado. No trabajes tanto. No trabajes tanto. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Podría comer un pato. Podría comer un pato. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hazlo por ti mismo! ¡Hazlo por ti mismo! No me opongo a ello. No me opongo a ello. Tengo que irme. Tengo que irme. Yo me encargo de esto. Yo me encargo de esto. Es un bonito vestido. Es un bonito vestido. Es mi única oferta. Es mi única oferta. Tuvimos una pelea hoy. Tuvimos una pelea hoy. Rompió la ventana. Rompió la ventana. No recientemente. No recientemente. ¿Te gusta el libro? ¿Te gusta el libro? ¿A qué escuela va? ¿A qué escuela va? Tengo prisa. Tengo prisa. Fue muy persuasivo. Fue muy persuasivo. Inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. Espere y verás. Espere y verás. Tendré que intentarlo. Tendré que intentarlo. Esas son sandías. Esas son sandías. Hablo cuatro idiomas. Hablo cuatro idiomas. Hablo cuatro idiomas. Están muy ocupados. Están muy ocupados. Es el quince de mayo. Es el quince de mayo. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Es una cita. Es una cita. ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? Apresúrate a hacerlo. Apresúrate a hacerlo. Toma dos horas en tren. Toma dos horas en tren. Toma dos horas en tren. Delicioso. Delicioso. Ponte en la fila. Ponte en la fila. No, ni un poco ¿Desde cuándo? Me siento cansado Soy despreocupado Eso es barato ¿Cómo lo sabes? Una hora más o menos Una hora más o menos ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Cómo pudiste? ¿Es un sí o no? ¿Es un sí o no? Vine con mi familia Vine con mi familia Sí, gracias Sí, gracias Cualquier día está bien Cualquier día está bien ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Qué tal mañana? ¿Qué tal mañana? Me siento tan feliz Me siento tan feliz Me gusta tu corbata Me gusta tu corbata No quise hacer daño No quise hacer daño Soy una persona de ti Soy una persona de ti Soy una persona de ti A largo plazo A largo plazo ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Este es Denis? ¿Este es Denis? Es difícil lo decir Es difícil lo decir Truco o trato Truco o trato ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? ¿Cuándo debo ir? ¿Cuándo debo ir? Cualquier cosa por ti Cualquier cosa por ti Pero no puedo evitarlo Pero no puedo evitarlo Es una buena persona Es una buena persona Es una buena persona No quise decir eso No quise decir eso Ya me siento mejor Ya me siento mejor Ya me siento mejor Me gusta tu camisa Me gusta tu camisa Hoy he tenido suerte Hoy he tenido suerte Hoy he tenido suerte Hoy he tenido suerte Me siento muy bien Me siento muy bien Tomemos un descanso Tomemos un descanso. Felicidades. Cuidado con él. Tenemos la misma edad. Ups, disculpe. Comodligualli. Bebe con moderación. Bebe con moderación. ¿Has terminado? ¿Has terminado? Tiene una voz profunda. Tiene una voz profunda. No quiero levantarme. No quiero levantarme. Me gusta estar solo. Me gusta estar solo. Es el mismo precio. Es hora de ir a casa. Es hora de ir a casa. Esto es importante. Esto es importante. Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. Lo que tienes en mente. Lo que tienes en mente. Acabo de escucharlo. Acabo de escucharlo. Creo que eres genial. Creo que eres genial. Creo que eres genial. He tenido el éxito. He tenido el éxito. ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. Esta carne es tierna. Esta carne es tierna. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es difícil de tratar. Es difícil de tratar. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Eso es demasiado caro. Eso es demasiado caro. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Te pareces a mi hermana. Te pareces a mi hermana. Te pareces a mi hermana. Sí, de verdad. Sí, de verdad. ¿Cuándo llegaste a mi hermana. No te halagues tanto. No te halagues tanto. Diviértete. Diviértete. ¿Cuál de ellos. ¿Cuál de ellos. Cuál de ellos. ¿Cuál de ellos. ¿Qué se ofrece? ¿Qué se ofrece? ¿Tienes cable? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Fui al supermercado. Esto es un desastre. ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Qué quieres comer? ¿Puedo llevarte? ¿Puedo llevarte? Le diré que llamaste. Le diré que llamaste. Llama a la policía. Llama a la policía. Llama a la policía. ¿Está marca ahí? ¿Está marca ahí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Fue divertido? ¿Fue divertido? —Una gran conmoción. —Una gran conmoción. —¿Puedo bañarme? —¿Puedo bañarme? —¡Qué encantador! —¡Qué encantador! —¿Y eso es cierto? —Déjeme pensarlo. —¡Qué encantador! —¡Qué encantador! —¡Qué encantador! —¡Carne, por favor! —¡Llámame más tarde! —¡Llámame más tarde! —¡Llámame más tarde! —¡Todo lo que puedas comer! —¡Todo lo que puedas comer! —¡No tengo tiempo ahora! —¡No tengo tiempo ahora! —¡Es un recién casado! —¡Es un recién casado! —¡Es increíble! —¡Es increíble! —¡Es increíble! cinco veces al día, cinco veces al día. Es injusto conmigo, es injusto conmigo. Toma este tren, toma este tren. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cómo sucedió? Se me cayó el tenedor. Se me cayó el tenedor. Es para los pájaros, es para los pájaros. Vamos a animarlo, vamos a animarlo. Intentemos por aquí. Intentemos por aquí. Esperemos y veamos. Esperemos y veamos. ¿Qué debo decir? ¿Qué debo decir? Me has salvado la vida. Me has salvado la vida. ¿Estás libre hoy? ¿Estás libre hoy? Aquí viene mi jefe. Aquí viene mi jefe. Tengo dolor de muelas. Tengo dolor de muelas. Me torcí el tobillo. Me torcí el tobillo. Me torcí el tobillo. Me torcí el tobillo. Creí que te conocía. Creí que te conocía. He decidido mudarme. He decidido mudarme. He decidido mudarme. son mis favoritos son mis favoritos ¿qué te gustaría? ¿qué te gustaría? ¿tiene un recibo? ¿tiene un recibo? ¿hablas chino? parece melancólico parece melancólico me duele la garganta me duele la garganta ya me lo has dicho ya me lo has dicho no puedes hablarme así no puedes hablarme así hablemos de otra cosa hablemos de otra cosa siempre hablan grande siempre hablan grande ¿cómo está el clima? ¿cómo está el clima? esto es muy confuso esto es muy confuso estaba pensando en ti estaba pensando en ti me llevaré ese también me llevaré ese también siento molestarte siento molestarte siento molestarte lo lograste lo lograste lo lograste feliz pascua feliz pascua feliz pascua solo estoy cansada solo estoy cansada solo estoy cansada arriesguese arriesguese mi vida es aburrida mi vida es aburrida el cruce de caminos el cruce de caminos se está haciendo tarde se está haciendo tarde esta leche está agria esta leche está agria ¿a qué hora empieza? ¿a qué hora empieza? no lo digas tan alto no lo digas tan alto eso no es suficiente eso no es suficiente necesito ir a casa necesito ir a casa soy temperamental soy temperamental soy temperamental romper es difícil romper es difícil romper es difícil está recién casado está recién casado es un buen conversador es un buen conversador es una linda chaqueta es una linda chaqueta está fuera de su liga está fuera de su liga está fuera de su liga ¿qué recomienda? ¿dónde ocurrió? ¿dónde ocurrió? ¿dónde ocurrió? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ganó una lección ganó una lección ganó una lección estoy orgulloso de ti estoy orgulloso de ti ¿crees en Dios? ¿crees en Dios? ¿crees en Dios? ¿cuál es el mejor? me cortaron el paso me cortaron el paso ¿cuándo te mudas? ¿cuándo te mudas? eso es genial eso es genial ¿qué ves cortés? ¿qué ves cortés? me gustaría un traje me gustaría un traje es un buen día es un buen día claro, adelante claro, adelante no te rindas no te rindas es un gran día es un gran día qué decepción qué decepción me decepcionaste me decepcionaste ¿te divertiste? ¿te divertiste? ¿te divertiste? es un hombre sencillo es un hombre sencillo hoy está lloviendo hoy está lloviendo hoy está lloviendo hoy está lloviendo tome el último autobús tome el último autobús debemos ser un equipo debemos ser un equipo debemos ser un equipo ¿para qué es esto? ¿para qué es esto? ¿cuál es lo que 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 es lo ¿Debo quedarme en la cama? ¿Debo quedarme en la cama? ¿Te pondré al corriente? ¿Te pondré al corriente? ¿Ojalá pudiera volar? ¿Ojalá pudiera volar? Es mi turno de batear. Por favor, háblame. Por favor, háblame. Cerramos a las 7. Cerramos a las 7. ¿Cómo resultó? ¿Cómo resultó? Ella es muy extraña. Ella es muy extraña. Hablando del diablo. Hablando del diablo. Gracias por preguntar. Ese es el final de esto. Así son las cosas. Así son las cosas. Bienvenido a Canadá. Bienvenido a Canadá. ¿Qué te retiene? ¿Qué te retiene? ¿Qué te retiene? ¿Vienes a mí? ¿Vienes a mí? ¿Qué te retiene? ¿Qué te retiene? bien. No puedo oírte bien. Estoy cansado de hablar. Estoy cansado de hablar. ¿Dónde estabas? Salgamos esta noche. Salgamos esta noche. Es un hombre muy modesto. Es un hombre 10 dólares por hora. ¿Cómo está ella? ¿Estás ocupada? ¿Estás ocupada? Mañana hará sol. Tami no come mucho. Estaba en la biblioteca. Estaba en la biblioteca. Está escrito en tu cara. Está escrito en tu cara. ¿Hace frío afuera? ¿Hace frío eres tú? Son verduras fritas. Son verduras fritas. Tomes el novio de Lucy. Comprensión. Comprensión. Está lloviendo. Estaba muy contento. Estaba muy contento. Lo que dice me ofende. Lo que dice me ofende. Cuando tengas tiempo. Ella está bajo el clima. Ella está bajo el clima. No escupir en la calle. No escupir en la calle. ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar? Boca grande. Me siento deprimido. Me siento deprimido. Quédese abajo. ¡Quédese abajo! ¿Y luego qué? ¡Y luego qué? ¡Nos reconciliamos! Nos reconciliamos. ¿Podemos entrar? ¿Podemos entrar? No me sueltes. No me sueltes. No me sueltes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Está bien así? ¿Está bien así? ¿Qué pasa aquí? Hace demasiado frío. Hace demasiado frío. ¿Qué pasa aquí? Hace demasiado frío. Hace demasiado frío. No, no puedes ir. Bien, gracias. No puedo prometerlo. Me gustaría un bistec. ¿Tu perro es grande? ¿Tu perro es grande? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Eres demasiado amable. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? No puedo olvidarte. No puedo olvidarte. Me gusta tu vestido. Me gusta tu vestido. ¿Hay alguien herido? ¿Hay alguien herido? ¿Tienes una novia? ¿Tienes una novia? ¿Tienes una novia? Bistec Salisbury. Bistec Salisbury. ¿Eso tiene sentido. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso tiene sentido? ¿Es muy duro conmigo. ¿Es muy duro conmigo? Acabo de llegar. Acabo de llegar. Es bueno estar en casa. Es bueno estar en casa. Nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. Es una bonita camisa. Es una bonita camisa. ¿Has visto a Scott? ¿Has visto a Scott? Creo que puedo hacerlo. Creo que puedo hacerlo. Quiero darme una ducha. Quiero darme una ducha. No le pierdas de vista. No le pierdas de vista. El teléfono se apagó. El teléfono se apagó. ¿Qué sugieres? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? ¿Es tan irresponsable? ¿Cuándo estés libre? ¿Se ve muy saludable? ¿Se ve muy saludable? ¿Puedes hacerlo? ¿Lo creeré cuando lo vea? ¿Lo creeré cuando lo vea? ¿Buen trabajo? ¿Buen trabajo? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿A las diez de la mañana? ¿A las diez de la mañana? ¿Es delicioso? ¿Es delicioso? Hubo un aviso de niebla Hubo un aviso de niebla No le gustabas tanto No le gustabas tanto ¿Tienes razón en eso? ¿Tienes razón en eso? ¿Puedes apostar? ¿Puedes apostar? ¿Sigue con ello? ¿Sigue con ello? No puedo dejarlo ahora. Me ascendieron. Es un trabajo fácil. ¿Cómo lo hiciste? Siento llegar tarde. ¿Golpeaste? ¿Golpeaste? Aléjate de mí. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? No puedes engañarme. No puedes engañarme. Tengo dolor en el brazo. Tengo dolor en el brazo. ¿Qué día vendrán? ¿Qué día vendrán? Es una cama plegable. Es una cama plegable. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es ahora? ¿Ganar a dinero? ¿Ganar a dinero? ¿Ganar a dinero? Unos cinco minutos. Unos cinco minutos. Es un extraño para mí. Es un extraño para mí. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso? Janet es hermosa. Janet es hermosa. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? Pensé que lo amabas. Pensé que lo amabas. Hoy hace mucho viento. Hoy hace mucho viento. Nos están esperando. Toma uno de esos. Toma uno de esos. Cuéntame más sobre eso. Cuéntame más sobre eso. Me encanta este juego. Me encanta este juego. No puedes perdértelo. No puedes perdértelo. ¿A qué hora ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? ¿Puedo ayudarles? ¿Puedo ayudarles? ¿Quieres esperar? ¿Quieres esperar? ¿Quieres esperar? Sea puntual. Sea puntual. Durante diez años. Durante diez años. Durante diez años. Soy un principiante. Soy un principiante. ¿Algún problema. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Me tengo que ir ahora. Me tengo que ir ahora. Me tengo que ir ahora. Perdí mis llaves. Perdí mis llaves. De rodillas. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Alrededor de una hora. Alrededor de una hora. Café, por favor. Café, por favor. Que te vaya bien. Que te vaya bien. No era mi intención. No era mi intención. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo es? Juguemos a la pelota. Juguemos a la pelota. Es tan estúpida. Es tan estúpida. No te rindas todavía. No te rindas todavía. Me temo que no puedo. Me temo que no puedo. Me colgó. Me colgó. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Puedes llamarme? ¿Puedes llamarme? Tienes sentido para mí. Tienes sentido para mí. No, no lo creo. No, no lo creo. Bob ganó la lotería. Bob ganó la lotería. Bob ganó la lotería. Vamos a tomar el sol. Vamos a tomar el sol. Vamos a tomar el sol. Por el año nuevo. Por el año nuevo. Por el año nuevo. No. Necesito un médico. ¿Sabes nadar? ¿Sabes nadar? ¿Por qué has dicho eso? ¿Por qué has dicho eso? Tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Este es tu libro? ¿Este es tu libro? Hoy vamos a comer curry. Me gustaría ir a casa. Me gustaría ir a casa. Es un juego tan viejo. Es un juego tan viejo. ¿Vas a ayudarla? ¿Vas a ayudarla? Lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho. Te sientes mejor. ¿Te sientes mejor? Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Solo estoy bromeando. Solo estoy bromeando. Te llamaré cuando me vaya. Te llamaré cuando me vaya. Ha completado la tarea. Ha completado la tarea. Te tengo. Te tengo. Son las once y media. Son las once y media. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Haz lo que te digo. Haz lo que te digo. Sí, en efecto. Sí, en efecto. Más despacio. Más despacio. Estoy seguro de ello. Estoy seguro de ello. Es demasiado ruidoso. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Esa es una estupidez. Esa es una estupidez. ¿No te conozco? ¿No te conozco? ¿Cuál es su juego? ¿Cuál es su juego? Te ves muy bien. Te ves muy bien. Sé bueno con los demás. Sé bueno con los demás. Me estás tomando el pelo. Me estás tomando el pelo. Me siento incompleta. Me siento incompleta. Me siento incompleta. He perdido mi cartera. He perdido mi cartera. He perdido mi cartera. No quiero molestarte. No quiero molestarte. ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu peso? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Dividamos la cuenta. Dividamos la cuenta. Dividamos la cuenta. No está en este momento. No está en este momento. No está en este momento. Estoy harto de oír eso. ¿Llego pronto? ¿Llego pronto? Eso es muy gracioso. Eso es muy gracioso. No pierdas la cabeza. Siento mucho todo esto. Siento mucho todo esto. El mundo entero lo sabe. Suéltala. Suéltala. Todo listo. Todo listo. ¿Cuánto mide usted? Soy italiano. Soy italiano. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? Te he echado de menos. Te he echado de menos. Renuncia a mi trabajo. Renuncia a mi trabajo. Está decidido. Está decidido. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Eres un gallina. Es un día tranquilo. Es un día tranquilo. A las siete de la noche. A las siete. A las siete de la noche. ¿Te has maquillado? ¿Te has maquillado? ¿Te has maquillado? Soy un hombre de familia. Soy un hombre de familia. Soy un hombre de familia. Así de simple. Así de simple. Cuidado con el escalón. Cuidado con el escalón. Claro, ¿qué es? Claro, ¿qué es? Sí, eso es mío. Sí, eso es mío. ¿Alguna queja? ¿Alguna queja? Aquí viene John. Aquí viene John. ¿Qué tal un bistec? ¿Qué tal un bistec? Haré más. Haré más. No especialmente. No especialmente. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Quítalo un trago. ¿Qué tal un trago? ¿Qué tal una cena? ¿Qué tal una cena? Me gusta este vestido. Me gusta este vestido. Me gusta este vestido. No estoy satisfecho. No estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Estoy libre el viernes. Estoy libre el viernes. Todo fue un desperdicio. Todo fue un desperdicio. Es un poco difícil. Es un poco difícil. Es un poco difícil. En el lugar que quieras. En el lugar que quieras. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? No me di cuenta de eso. No me di cuenta de eso. No me di cuenta de eso. Tengo tanto que hacer. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti. No seas tan infantil. No seas tan infantil. No seas tan infantil. Mi boca está ardiendo. Mi boca está ardiendo. ¿Qué más está mal? ¿Qué más está mal? Limpié mi habitación. Limpié mi habitación. Sé lo que quieres decir. Sé lo que quieres decir. Me gustaría ver un menú. Me gustaría ver un menú. Y cambié de opinión. Y cambié de opinión. Haz un calor abrasador. Haz un calor abrasador. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Es mi última oferta. Es mi última oferta. ¿En qué año estás? Me estás molestando. Eres mi tipo de hombre. Haz tus deberes ahora. Suena genial. Mi esfuerzo fue en vano. ¿Quieres café o té? ¿Quieres café o té? Necesita ropa nueva. Necesita ropa nueva. No nos llevamos bien. No nos llevamos bien. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? A precioso ayuda. A precioso ayuda. ¿Sabes cocinar? ¿Sabes cocinar? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Eres muy inteligente. Eres muy inteligente. Eres muy inteligente. Esto no es lo que ordené. Es mejor de lo que crees. Es mejor de lo que crees. Te lo explicaré todo. Te lo explicaré todo. Te lo explicaré todo. Llévate tu paraguas. Llévate tu paraguas. Sí, es algo así. Sí, es algo así. Es difícil de entender. Es difícil de entender. No te veas muy feliz hoy. No te veas muy feliz hoy. Soy práctico en todo. Soy práctico en todo. ¿Hay un bar en el hotel? ¿Hay un bar en el hotel? Esa suena intrigante. Esa suena intrigante. ¿Qué vas a intentar? ¿Qué vas a intentar? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Los sets de los niños. Los sets de los niños. ¿Están lejos de aquí? ¿Están lejos de aquí? Esto no es nada bueno. Esto no es nada bueno. Están hablando en inglés. Están hablando en inglés. Gano 30 dólares. Gano 30 dólares. Déjame comprobarlo. Déjame comprobarlo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Te gusta el saque? ¿Te gusta el saque? ¿Con quién quiere hablar? ¿Con quién quiere hablar? Son las tres y cuarto. Son las tres y cuarto. Este se parece más a él. Este se parece más a él. Fue un deslí de la lengua. Fue un deslí de la lengua. Fue un deslí. ¡Qué buen negocio! ¡Qué buen negocio! ¿Es cierto o falso? ¿Es cierto o falso? Llegas justo a tiempo. No perdamos el tiempo. El dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Ahora sí. Ahora sí. Como de pequeño. Como de pequeño. Buena suerte. Buena suerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios. De acuerdo, lo haré. De acuerdo, lo haré. ¿Quieres apostar? ¿Quieres apostar? Bueno, no puedo. Bueno, no puedo. Bueno, no puedo. No lo derrames. No lo derrames. No lo derrames. No lo derrames. Qué indiferente. ¿Qué indiferente? Qué indiferente. Qué indiferente. Qué indiferente. Qué indiferente. Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Hizo el trabajo. No, fue aburrido. No, fue aburrido. Contaminación del aire. Está actuando lo grande. Está actuando lo grande. Espere, por favor. Espere, por favor. Te conseguí una muñeca. Te conseguí una muñeca. He visto cosas peores. Nadie nos está ayudando. Eso es un alivio. Eso es un alivio. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Estás libre ahora? ¿Estás libre ahora? No es tan inteligente. No es tan inteligente. ¿Cómo fue la prueba? ¿Cómo fue la prueba? El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Es un día helado. Es un día helado. Limpia tus lágrimas. Limpia tus lágrimas. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Te gusta el náptido? ¿Te gusta el náptido? ¿Te gusta el náptido? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Soy joven de corazón. Soy joven de corazón. Soy joven de corazón. problema. ¿Algo para beber? ¿Algo para beber? ¿Vas a la escuela? ¿Vas a la escuela? ¿Te gusta mi idea? No seas tan travieso. No seas tan travieso. Durante mi ausencia. Hablando con franqueza. Hablando con franqueza. Me siento mal por ello. Me siento mal por ello. Espero que puedas venir. Espero que puedas venir. Sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes. Creo que está mintiendo. Creo que está mintiendo. Yo también te extrañaré. Yo también te extrañaré. No apostaría por ello. No apostaría por ello. Soy joven de espíritu. Soy joven de espíritu. ¿Está bien beber? ¿Está bien beber? Es la hora del almuerzo. Es la hora del almuerzo. ¿Puedes contar conmigo? ¿Puedes contar conmigo? Tengo la nariz tapada. Tengo la nariz tapada. Derramé los frijoles. Derramé los frijoles. Soy adicto al trabajo. Soy adicto al trabajo. Eso es desafortunado. Eso es desafortunado. El tren acaba de salir. El tren acaba de salir. Esto es una grabación. Esto es una grabación. ¿Qué es esta vez? ¿Qué es esta vez? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Pareces muy cansado. Pareces muy cansado. Tú eres el único para mí. Tú eres el único para mí. No rompas las reglas. No rompas las reglas. Será efectivo. Será efectivo. Te pasaré la llamada. Te pasaré la llamada. ¿Puedo probármelo? ¿Puedo probármelo? Siento molestarle. Siento molestarle. Siento molestarle. Siento interrumpirte. Siento interrumpirte. Odia ser derrotado. Odia ser derrotado. Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. Siento adecupe? cas Light. Siéntolo del otro día. Siento lo del otro día. Es el 13 de agosto. Es el 13 de agosto. Tienes lo que te mereces Tienes lo que te mereces Aceptaré esa oferta Aceptaré esa oferta Estoy deseando verte Estoy deseando verte Dejemos todo al azar Dejemos todo al azar No seas tan modesto No seas tan modesto ¿Qué tal el sábado? ¿Qué tal el sábado? Lo creeré cuando ocurra Lo creeré cuando ocurra Hay algo extraño en ella Hay algo extraño en ella ¿Está su hijo aquí? ¿Está su hijo aquí? Fueron solo dos dedos Fueron solo dos dedos Es bastante sencillo Es para morirse Es para morirse Puedes decirlo otra vez Puedes decirlo otra vez Nos complace enviarle Nos complace enviarle ¿Te gusta estar aquí? ¿Te gusta estar aquí? Escriba 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 Siéntese Siéntese ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Lengua Lengua Piel Su inglés es excelente Su inglés es excelente Hagamos un compromiso Hagamos un compromiso El servicio El servicio es terrible El servicio es terrible Está lloviendo mucho Está lloviendo mucho Bonito coche Bonito coche No me hagas hablar No me hagas hablar No me hagas hablar ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Vamos con los rizos Vamos con los rizos No he terminado de comer No he terminado de comer Hola, John Hola, John Estoy buscando un baño Estoy buscando un baño Estoy buscando un baño Lo creas o no Lo creas o no Mamá no hace las paces Mamá no hace las paces ¿Le gusta el helado? ¿Le gusta el helado? Gracias por su consejo Gracias por su consejo Gracias por su consejo ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué tan temprano? ¿Qué tan temprano? ¿Vida o de vuelta? ¿Vida o de vuelta? No, en absoluto No, en absoluto ¿Cuándo estará listo? ¿Cuándo estará listo? ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? Eres demasiado tímido Eres demasiado tímido No me digas mentiras No me digas mentiras No veo a mi esposa No veo a mi esposa ¿Vendes drogas? ¿Vendes drogas? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Limpia tu habitación Limpia tu habitación No me insultes No me insultes ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo lo llamas? ¿Cuándo debo venir? ¿Cuándo debo venir? Le ruego que me perdone Le ruego que me perdone ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Necesito otra llave Necesito otra llave Necesito otra llave Ojalá no hubiera hecho eso Ojalá no hubiera hecho eso ¿Qué tiene de malo? ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está aquí? Era una gran mascota Era una gran mascota Lo que tú digas Lo que tú digas Frágil Frágil Adherirse a Adherirse a Cara Cara ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Era un perfeccionista Era un perfeccionista Peque está en la línea 1 Peque está en la línea 1 Es un chico inteligente Es un chico inteligente Ser madre no es fácil Ser madre no es fácil ¿Me das un recibo? ¿Me das un recibo? ¿Cómo quieres pagar? ¿Cómo quieres pagar? Lo sé Lo sé Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Me siento bien, me siento bien. No te preocupes por mí, no te preocupes por mí. ¿Hiciste trampa? Un billete de ida y vuelta. Un billete de ida y vuelta. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Estoy desempleado. Estoy desempleado. El coche está arreglado. El coche está arreglado. Me ha dejado alucinado. Se me rompió el corazón. Aquí lo tienes. Aquí está su factura. Aquí está su factura. Fue pura suerte. Fue pura suerte. ¿Me haces un favor? ¿Me haces un favor? Esto se ve bien. Esto se ve bien. Puedes apostar por ello. Puedes apostar por ello. Cualquier cosa está bien. Cualquier cosa está bien. Pase por aquí alguna vez. Pase por aquí alguna vez. ¿No hace calor hoy? ¿No hace calor hoy? Es todo lo que puedo hacer. Es todo lo que puedo hacer. Eso es exactamente. Eso es exactamente. Hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes. Sí, lo entiendo. Sí, lo entiendo. ¿Estás bien de nuevo? Tiene una mente rápida. Tiene una mente rápida. Aquí hay 100 dólares. Aquí hay 100 dólares. ¿Qué hay de la comida? ¿Qué hay de la comida? ¿Cómo es tu nuevo hogar? ¿Cómo es tu nuevo hogar? ¿Cómo es tu nuevo hogar? Estoy perdiendo el tiempo Ha sido un día muy largo Ha sido un día muy largo ¿Cuál es tu altura? ¿Cuál es tu altura? ¿Por qué lo hiciste? ¿Tienes un minuto? Realmente te quiero Realmente te quiero Este pan está empapado Este pan está empapado Al grano, por favor Al grano, por favor ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que es verdad? No te olvides de escribir No te olvides de escribir ¿Puedo usar el baño? ¿Puedo usar el baño? Gracias por esperar Gracias por esperar Unos diez kilómetros Unos diez kilómetros ¿Quiero un vaso de agua? ¿Quiero un vaso de agua? Cenemos juntos Cenemos juntos No puedo hacerme entender No puedo hacerme entender Prefiero el té que el café Prefiero el té que el café Es natural Es natural que me enfade Es natural que me enfade Tengo una cita con Aaki Tengo una cita con Aaki Que tengas un buen viaje Que tengas un buen viaje ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? Este postre es sabroso Este postre es sabroso Solo tomaré un bocado Solo tomaré un bocado Me encanta la mósaca Me encanta la mósaca De la sartén al fuego De la sartén al fuego Traducción Traducción ¿Cuándo abre el banco? ¿Cuándo abre el banco? Quiero hacerte una pregunta Quiero hacerte una pregunta El béisbol creció en mí El béisbol creció en mí ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? El precio es razonable El precio es razonable Creo que me he resfriado Creo que me he resfriado Es una chica muy guapa Es una chica muy guapa No podré verlo hoy No podré verlo hoy Necesito un trago Necesito un trago Solo tienes que esperar Solo tienes que esperar Estoy libre todo el día Estoy libre todo el día Mi coche no funciona Mi coche no funciona ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? No me pongas triste No me pongas triste No digas tonterías No digas tonterías Llegué a tiempo Llegué a tiempo ¿Sueñas a menudo? ¿Sueñas a menudo? ¿Sueñas a menudo? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta el cine? No seas tan pomposo No seas tan pomposo Me gusta jugar al golf Me gusta jugar al golf Me resultas familiar Me resultas familiar ¿Tienes los datos? ¿Tienes los datos? Por aquí, señora Por aquí, señora Ha sido de gran ayuda Ha sido de gran ayuda ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Mi bolsa se ha perdido Mi bolsa se ha perdido ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste anoche? Chaleco para mujeres Chaleco para mujeres Eso sabe delicioso Eso sabe delicioso ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? Mi elemento es la Tierra Mi elemento es la Tierra Ven, mira Ven, mira Ven, mira Me sorprendió bastante Me sorprendió bastante Tiene sentido del humor Tiene sentido del humor Yo gané Yo gané Yo gané ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? Gato asustado Gato asustado Gato asustado ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué desperdicio? ¿Qué desperdicio? ¿Estás despedido? ¿Estás despedido? No seas tonto No seas tonto No seas tonto Tengo una pregunta que hacer Tengo una pregunta que hacer No es ninguna molestia No es ninguna molestia Que sea rápido Que sea rápido Me siento lento Me siento lento ¿Estás despedido? ¿Estabas despedido? ¿Estabas despedido? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? ¿Están todos allí? ¿Están todos allí? ¿Podrías llamarme? ¿Podrías llamarme? No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie Es un sucio mentiroso Es un sucio mentiroso No hay forma de saberlo No hay forma de saberlo El tiempo es precioso El tiempo es precioso ¿Será para llevar? ¿Será para llevar? El café me despierta El café me despierta No te burles de mí No te burles de mí ¿Cómo estuvo el balé? ¿Cómo estuvo el balé? Siéntete como en casa Siéntete como en casa Se me ha acabado el tiempo Se me ha acabado el tiempo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cantas muy bien Cantas muy bien ¿Hablas francés? ¿Hablas francés? Llegó a gustarme el sushi Llegó a gustarme el sushi No tengo un trabajo No tengo un trabajo ahora No tengo un trabajo ahora Estoy volando en el aire Estoy volando en el aire Ha pasado mucho tiempo Ha pasado mucho tiempo No seamos extremos No seamos extremos Ese serás suficiente Ese serás suficiente ¿En qué club estás? ¿En qué club estás? ¿Algo que declarar? ¿Algo que declarar? La pared tiene orejas La pared tiene orejas ¿Has hecho la cena? ¿Has hecho la cena? No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Lo que dice me molesta Lo que dice me molesta Es como en mi sueño Es como en mi sueño Tomemos algo para beber Tomemos algo para beber Gracias por el estímulo Gracias por el estímulo Hoy te pasa algo malo Hoy te pasa algo malo Hoy te pasa algo malo Y ha oscurecido afuera Y ha oscurecido afuera ¿Quieres un trago? ¿Quieres un trago? Presiona Presiona Quita las manos Quita las manos Estaba muy resfriada Estaba muy resfriada Me alegro mucho por ti Me alegro mucho por ti Lo compré en esa tienda Lo compré en esa tienda Aquí está tu ensalada Aquí está tu ensalada Tiene un estilo increíble Tiene un estilo increíble ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Tuve una infancia agradable Tuve una infancia agradable ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Se me hace la boca agua Se me hace la boca agua El camino se divide aquí El camino se divide aquí Se pasea por la ciudad Se pasea por la ciudad Ten cuidado de no enfermar Ten cuidado de no enfermar Tiene bastantes amigos Tiene bastantes amigos Yo no Yo no Yo no ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan rápido? Estás en el aire Estás en el aire Yo apostaría por ello Yo apostaría por ello Hace demasiado calor Hace demasiado calor Me siento tan triste Me siento tan triste Por favor, continúe Por favor, continúe ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Hazla a tu manera Hazla a tu manera Hazla a tu manera ¿Qué tal a las siete? ¿Qué tal a las siete? No, hablo en serio No, hablo en serio No, hablo en serio Está desactualizado Está desactualizado ¿Para aquí o para allá? ¿Para aquí o para allá? ¿Para aquí o para allá? ¿Qué tal a las siete? 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 el día. Hay un libro bajo la mesa. Estaba destinado a serlo. Estaba destinado a serlo. ¿Dormiste bien? Quiero tomar una siesta. Estoy loca por Max. Estoy loca por Max. Quédese dónde está. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Sí, me interesa. Sí, me interesa. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. Dijiste que lo harías. Dijiste que lo harías. ¿Tienes cerveza? ¿Tienes cerveza? No me rompas el corazón. No me rompas el corazón. Eso estuvo delicioso. Eso estuvo delicioso. Quiero que lo hagas ahora. Quiero que lo hagas ahora. ¿Cuánto te gustaría? ¿Cuánto te gustaría? ¿Ahora o más tarde? ¿Ahora o más tarde? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Voy a descansar. Voy a descansar. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Me gustaría oírlo. Me gustaría oírlo. Guardemos el futón. Guardemos el futón. Toki es demasiado caro. Se quejó su jefe. Se quejó su jefe. Fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista. No has cambiado nada. No has cambiado nada. Ella no me hablará más. Ella no me hablará más. No tiene novia. No tiene novia. Me parece una buena idea. Me parece una buena idea. ¿Le gusta la escuela? Tengo mucho tiempo libre hoy. Tengo mucho tiempo libre hoy. No quiero vivir sin ti. No quiero vivir sin ti. No hay razón para quejarse. No veo de dónde vienes. No veo de dónde vienes. No sé nada de conducir. No he almorzado todavía. No he almorzado todavía. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Eso es muy inteligente. Eso es muy inteligente. Cada perro tiene su día. Cada perro tiene su día. Puede estar seguro de esto. Puede estar seguro de esto. Solicite. Solicite. ¿Te gusta tu jefe? ¿Te gusta tu jefe? A veces no la entiendo. A veces no la entiendo. ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo así? Me gusta ir de bar en bar. Me gusta ir de bar en bar. ¿Qué te gustaría beber? ¿Qué te gustaría beber? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Soy inocente. Soy inocente. Baje el volumen. Baje el volumen. ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Lo prometiste. Lo prometiste. Calle de un solo sentido. Calle de un solo sentido. Calle de un solo sentido. Eso es demasiado. Eso es demasiado. ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? Sí, ve derecho. Sí, ve derecho. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuándo llega el avión? ¿Cuándo llega el avión? ¿Cuánto dura el vuelo? ¿Cuánto dura el vuelo? No te pongas tan tenso. No te pongas tan tenso. Tengo que ponerme en marcha. Tengo que ponerme en marcha. Ya he comido bastante. Ya he comido bastante. Eso será el día. Eso será el día. ¿Cuándo llegaremos? ¿Cuándo llegaremos? ¿Sabe bien esto? ¿Sabe bien esto? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va el trabajo? Gracias por su regalo. Gracias por su regalo. Me dijo que le gustas. Me dijo que le gustas. No tengo un termómetro. No tengo un termómetro. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? No lo tomo muy en serio. No lo tomo muy en serio. No lo tomo muy en serio. Hoy me siento deprimido. Hoy me siento deprimido. Lo sentimos mucho por él. Lo sentimos mucho por él. Es muy dulce Es muy dulce Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien Practiquemos el inglés Practiquemos el inglés Quiero ir más corto que eso Quiero ir más corto que eso Un pajarito me lo dijo Un pajarito me lo dijo Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Somos buenos amigos Somos buenos amigos Me gustaría cambiar esto Me gustaría cambiar esto No me arrepiento de ello No me arrepiento de ello Me agarro las dos manos Me agarro las dos manos Están en rojo y blanco Están en rojo y blanco ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? Me alegra mucho oír eso Me alegra mucho oír eso Olí a cocina Olí a cocina ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su religión? Bingo Bingo Quiero decir Quiero decir Alto Alto He vuelto He vuelto He vuelto ¿Por cuántas noches? ¿Por cuántas noches? ¿Por cuántas noches? Mamá Mira Mamá Mira ¿Vende baterías? ¿Vende baterías? No seas un vago No seas un vago Tengan corazón Tengan corazón Tengan corazón ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo va la escuela? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Me gustaría tener más Me gustaría tener más Se ha producido Se ha producido No 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 lo hiciste No No lo hiciste Ves Tengo razón Ves Tengo razón No puedo seguir el ritmo. No soy estúpido. No soy estúpido. ¿Necesitas algo? Es demasiado llamativo. Es demasiado sencillo. Bueno, veamos. No me molestes. No me molestes. ¿No estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Déjame en paz. Te subo 20 dólares. Te subo 20 dólares. Sí, está fresco. Sí, está fresco. ¿Puede ir caminando? ¿Puede ir caminando? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Tu cara está roja. ¿Sueñas mucho? ¿Sueñas mucho? No lo prejuzgues. No lo prejuzgues. No es el tonto de nadie. No es el tonto de nadie. Me siento muy triste. Me siento muy triste. Lo miro con desprecio. Lo miro con desprecio. No. Déjame hablar con ella. Déjame hablar con ella. ¿Puedo hablar con Le? ¿Puedo hablar con Le? No. Bien. Nadie es perfecto. nadie es perfecto. ¿Me ayudarías? ¿Me ayudarías? ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo consiguió un ascenso. No puedo responder a eso. Hoy me siento afortunado. Conozco a esa persona. No es nada grandioso. Eso es ridículo. Eso es ridículo. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? ¿Llegas tarde otra vez? ¿Llegas tarde otra vez? ¿Tienes un hijo muy guapo? ¿Tienes un hijo muy guapo? ¿Quieres decir así? ¿Te refieres a este? ¿Te refieres a este? No violes las reglas. No violes las reglas. No puedo garantizarlo. No puedo garantizarlo. Sé lo que estoy haciendo. Sé lo que estoy haciendo. Sé lo que estoy pensando. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? Todavía estoy indeciso. Todavía estoy indeciso. Es un día hermoso. Juguemos a este juego. Eso sería grandioso. Eso sería grandioso. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Alrededor de las siete. Alrededor de las siete. Realmente no lo quiero. Realmente no lo quiero. Voy a estar allí. Voy a estar allí. Bendito seas. Bendito seas. Tengo un dolor punzante. Tengo un dolor punzante. Creo que está embarazada. Creo que está embarazada. Yo nunca haría eso. Yo nunca haría eso. Mi fiebre ha bajado. Mi fiebre ha bajado. Tengo ganas de vomitar. Tengo ganas de vomitar. El televisor está roto. El televisor está roto. Me gustaría ir a la tienda. Me gustaría ir a la tienda. No has cambiado mucho. No has cambiado mucho. Tu partido está en juego. Tu partido está en juego. Es muy temperamental. Es muy temperamental.